Podría haber un voto de castigo para aquellos partidos políticos que no apoyan a la clase media empresarial, que es la que sostiene la economía del país. Así lo manifestó el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Jaime Mijares Salúm, tras opinar sobre la aprobación de la ley de ingresos. Algo es mejor que nada, y sin embargo, todas las peticiones que durante tanto tiempo hemos estado haciendo los empresarios y sobre todo la Canaco a nivel nacional, pues han sido muchas peticiones para poder volver a incentivar el comercio y sobre todo la economía a nivel nacional, y en ese sentido creemos que realmente ahorita lo que se ha implementado o las modificaciones que se han hecho, pues sí han sido algunas mejoras significativas, sin embargo, pues no han sido realmente de gran impacto para que tanto las empresas como los comerciantes o los mismos trabajadores, pues realmente se vean beneficiados con estas modificaciones. Que los partidos políticos, bueno, realmente unos apostaron por no beneficiar a la clase empresarial, a la clase media, que es disminuyendo el ISR, y aquí pues tendríamos que contrastar realmente cuáles son los partidos que sí quieren apoyar a seguir manteniendo esta clase media empresarial, que es la que sostiene al país, y realmente cuáles son los otros partidos que no están convencidos de seguir apoyando a la ciudadanía en México. ¿Puede haber un voto de castigo? Pues seguramente sí, es importante que en estas próximas elecciones la ciudadanía, las familias duranguenses realmente vean bien su voto realmente. Para Grupo Garza Limón, Imágenes Roberto Cocín, les informó Brenda García.